Bueno, mientras se van conectando le quiero dar la bienvenida a todo este tema que yo les voy a compartir hoy para mí es muy pero muy importante es crucial porque yo viví mucho mi vida en ese lugar en la lucha y que hacía resistencia y que las cosas que me pasaban bueno, durante 36 años yo viví así de los 36 en adelante ahora tengo 44 cumplo 45 en diciembre mi vida empezó a cambiar porque yo empecé a ver la vida desde otro lugar como empecé a ver la vida desde otro lugar empecé a entender que era muy importante dejarme llevar que era muy importante fluir que era muy importante empezar a ver la vida con otro con otro prisma o sea que eso es lo que lo que hace que uno viva la vida desde otro lugar o sea desde esa grandeza conectarme con la gratitud conectarme con lo mundano con lo simple hoy estaba haciendo una una meditación que tiene mucho que ver con el amor y que qué importante que es que uno se conecte con eso que ya es que somos nosotros son por esencia divina somos amor entonces cuando uno empieza a tener esa sensación interna de decir che pero o sea no me puedo quejar de nada o sea respiro veo tengo brazos tengo piernas yo siempre me acuerdo de Nick Huisich este hombre que es un motivador que tiene cuatro hijos no tiene ni piernas ni brazos yo digo este hombre la historia de superación es espectacular entonces yo siempre me acuerdo de él y digo yo me puedo rascar yo yo me puedo tocar yo puedo abrazar que no hay nada más lindo que abrazar puedo caminar y che o sea él no puede hacer todo eso y y sin embargo él salió adelante sin embargo él construyó un imperio espectacular de 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 su propósito de vida lo que vino a ser porque se conectó se conectó con 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 Dios o sea se conectó con la divinidad se conectó con la grandeza entonces bueno por eso es tan importante así que hoy vamos a arrancar con este tema ahora les voy a compartir pantalla ustedes me van a decir si si se ve bien que bueno que me pareció muy significativo esto de poner esta foto digo que espectacular la foto esta que encontré eso de resistir cuando uno hace es hinchada uno que hace fuerza para un lado otro que hace fuerza para el otro eso que tiene muchas veces que ver para que nos dejemos llevarnos cierto entonces lo que vamos a ver hoy este tema que tiene que ver cómo vivir desde la lucha hace que todo se acuesta arriba porque cuando uno vive la vida desde ese lugar uy todo te cuesta todo todo es todo mal y ahí es donde uno empieza a afectar su vida ahí es donde entra el amor propio porque el amor propio y la autoestima es la base de toda nuestra estructura física y psíquica entonces qué podés estar qué pueden estar haciendo para vivir desde el fluir entonces hoy vamos a hablar de este tema que para mí es muy importante entonces siempre bueno me presento para los que no me conozcan mi nombre es Anabel Valentini durante 20 años me desempeñé como docente en educación física fui triatleta de alto rendimiento durante 17 años guardavidas y bueno siempre estuve emprendiendo desde los 15 años y bueno me conecté mucho a partir de que entré en este camino ayudo a personas a emprendedores que quieran volver a conectar con su esencia porque se separaron por alguna razón para que bueno para que puedan vivir la vida desde este lugar de plenitud de amor de grandeza para que puedan conectar con esa tremenda abundancia que tenemos en nuestro día a día entonces bueno para eso es muy importante conectar esta era yo cuando era triatleta de alto rendimiento bueno una persona muy rígida muy estructurada hacía resistencia a las cosas que le pasaban no sé de repente tenía una lesión y me daba bronca porque no podía entrenar entonces me resistía a eso no iba entrenaba igual con dolor no me importaba bueno eso habla mucho de seguir para adelante desde esa necedad desde esa soberbia bueno yo era así a partir de que en el 2016 decidí cambiar mi vida empecé a conectarme con cosas que me ayudan a fluir como bailar como hacer yoga bueno el tema de ser conferencista disertante lo fui siempre porque cuando era entrenadora también hacía disertaciones es algo que me apasiona lo llevo en el alma porque a los 12 años yo animé el cumpleaños de mi hermano de 6 a 30 personas o sea yo tenía 12 años entonces siempre llevé en el alma esto del liderazgo de ponerme enfrente compartir hablar explicar desde muy chica lo tengo eso y es lo que más me apasiona y bueno por eso estoy acá y los que están acá abajo son mis mentores bueno Tony Robbins y Lain García Cabo son los presentes ahora los demás fueron mis maestros espirituales con los que yo aprendí adquirí diferentes herramientas y bueno todo lo que brindo lo brindo desde ese lugar empezando con el tema de hoy ¿a quién va dirigido este tema? fíjense cuáles son los puntos en los que ustedes a lo mejor se sienten identificados de estos puntos que yo escribí a todo aquel que se siente que todo siempre es cuesta arriba o sea bueno me pasa esto y después de esto me pasa esto y después de esto eh Anabel pará viste no paran de pasarme cosas bueno ahí la vida te está mostrando de que vos estás haciendo una resistencia la resistencia puede ser a nivel inconsciente la resistencia no viene desde la conciencia pero hay algo ahí que uno tiene que hacer esa transmutación que uno tiene que cambiar entonces bueno ahí es donde ahí viene el acto de honestidad y sinceridad con uno mismo al que vive cada situación como si remaría contra la corriente como si estaría en dulce de leche remando al que se resiste a los obstáculos que llegan o sea que llega un problema y me resisto a resolverlo me resisto a verlo o sea bueno eso también tiene que ver con esa lucha al que pone justificativo siempre bueno no no compro este curso porque no tengo dinero bueno no no compro este libro porque no tengo dinero bueno no más adelante bueno ahora no es el momento bueno ahí ahí eso habla de una necedad ahí eso habla de una falta de oportunidad que no se animan no es valiente bueno eso tiene mucho que ver con eso al que pierde su norte por cualquier tropiezo o sea viene un tropiezo y vos ya ah bueno listo no este no es el camino no o sea que te pasen cosas no significa que no sea el camino que te pasen cosas significa de que es muy importante que vos la sortees ¿para qué? para convertirte en otra mejor versión o sea imagínense si no nos pasaría nada qué vida aburrida que tendríamos aprendemos de las dificultades o sea no aprendemos de a ver yo quiero que ustedes se pongan a pensar en algo y que y que verdaderamente me digan o sea con una escriban en el chat si esto no les pasó o sea yo quiero que ustedes me digan de qué se acuerdan ustedes se acuerdan de algo que les regalaron o ustedes se acuerdan de algo que ganaron con haciéndolo ustedes o sea yo me acuerdo de todas las cosas que me costaron y que las conseguí y me pongo recontenta y digo fa mirá y esto me acuerdo que me recostó y mirá todo lo que hice y mirá y lo logré ahora yo no me voy a acordar de algo que viene alguien y que me lo y que me lo da así de fácil y no no me voy a acordar de eso yo me voy a acordar de lo que me cuesta yo me voy a acordar yo me acuerdo de cuando me operé la columna de todas las cosas que viví me acuerdo cuando me accidenté esquiando que ahí es donde me rompí el ligamento cruzado de todas las cosas que viví me acuerdo cuando tuve que vivir lo de la artrosis del sacro o sea yo me acuerdo de todas las cosas que superé no me acuerdo de las cosas que me vinieron fácil en mi vida entonces por eso es tan importante de que ustedes no lo vivan como una lucha eso sino que lo vivan como qué oportunidad que me está dando la vida para que yo pueda mejorar para que me pueda convertir en una mejor versión al que le cuesta ser vulnerable o sea es muy importante que uno ser vulnerable porque la vulnerabilidad está muchas veces o sea mal interpretada la vulnerabilidad es que vos te muestres tal cual sos sin etiquetas sin personajes sin disfraces no 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 yo soy esto y cuando algo no podés pedir ayuda eso es ser vulnerable o sea no nos la sabemos todas o sea cuanto uno más humilde sea bueno ahí es donde más te vas a mostrar en esa vulnerabilidad ahí es donde más te vas a mostrar en lo que vos verdaderamente sos y eso es lo más importante porque desde ese lugar vas a poder vivir una vida real y auténtica al que le cuesta reconocer su falta de compromiso o sea si de repente yo estoy haciendo algo y no me comprometo al 100 bueno eso es muy importante al que tiene falta de amor propio y al que le cuesta reconocer que se equivoca o sea muchas veces el que vive desde la lucha le cuesta reconocer que algo no le salió le cuesta reconocer que algo no sabe y eso es normal y está buenísimo que pase está buenísimo que pase porque es la forma en la que crecemos entonces la lucha fíjense cuál es la definición de lucha se refiere a un conflicto físico o verbal entre dos o más personas grupos o entidades con el objetivo de ganar o defender un interés posición poder o curso la lucha puede manifestarse de diversas formas como combates deportivos debates políticos disputas económicas o enfrentamientos sociales entonces ¿qué significa esto? esto significa que si yo vivo la vida desde ese lugar va a implicar que mi vida sea un esfuerzo un esfuerzo pero desde ese esfuerzo en el que yo no me gusta o sea desde ese lugar desde ese esfuerzo en el que yo estoy haciendo resistencia o sea es como ir en contra de la corriente entonces por eso es muy importante que ustedes se fijen bueno a ver yo en qué lugar me estoy manifestando desde este lugar porque eso es muy importante muchas personas experimentan la vida como una lucha constante sin embargo la vida no debe ser una lucha perpetua porque la vida debe fluir ¿y qué significa fluir? es interpretar los improvistos como parte de lo asombrosa e inesperada que puede ser nuestra vida de repente bueno no sé por ejemplo yo con el tema de los libros bueno yo dije bueno voy a escribir un libro por mes listo escribí un libro por mes entonces termino en octubre listo en diciembre hago el lanzamiento ¿pasó eso? no no pasó eso porque me pasaron un montón de imprevistos me pasaron cosas que hicieron que suceda en octubre del 2023 no en diciembre del 2022 del diciembre del 2022 al octubre del 2023 me pasaron 200 millones de cosas entonces fueron improvistos porque yo dije listo escribo un libro por mes lo termino en octubre en diciembre hago el lanzamiento ¿pasó eso? no pasó eso porque me pasaron que el maquetador no me cumplió tuve que contratar al otro el otro que contraté no me cumplía tuve que contratar al otro la imprenta no me cumplió tuve que fijarme o sea tuve que me pasaron millones de cosas o sea donde estaba involucrado el dinero o sea donde o sea me pasaron lo de la estafa que me robaron todo el dinero que con ese dinero iba a comprar los libros no lo pude comprar entonces tuve que esperar tuve que salir de esa situación recuperarme financieramente o sea bueno todos esos son improvisos pero yo no hice resistencia eso yo me entregué me entregué a la vida y dije bueno listo Anabel a ver que tenés que aprender acá porque las cosas que te pasaron te pasaron porque como la estabas haciendo no eran como las tenías que hacer bueno a ver que hiciste mal y esto lo hice mal esto lo hice mal bueno listo que vas a hacer como que actitudes vas a empezar a incorporar que comportamiento vas a empezar a incorporar para que y para que te sucedan otra cosa lo que vos querés que te suceda entonces ahí es donde está la diferencia entre fluir y entre luchar vivir desde la lucha o sea generalmente habla de personas altamente persistentes miran al lado la competitividad che mi amigo le va re bien y me encanta bueno listo a ver bueno yo o sea tanto el tiempo fijarse en el otro en el otro y en realidad es muy importante fijarse en el otro pero para que me inspire no para para ponerme a hacer lo mismo porque la otra persona viene a cumplir con una misión y yo vengo a cumplir con otra entonces el modelo modelar que yo siempre digo modelar al campeón como dice uno de mis mentores eso significa de yo admirar esa persona y decir che a ver esa persona porque logra lo que logra porque tiene energía porque tiene una fuerza espectacular una fuerza en el sentido de que tiene ganas que está súper comprometido a ver cómo siente bueno eso sí es importante pero no ponerse en la comparación de que ay mirá al otro le está haciendo re bien y a mí me está haciendo normal no desde ese lugar no el enfoque en el resultado y descuidan el proceso o disfrutar del camino esto es muy común y a mí esto me pasó o sea hace muchos años yo estaba bastante mal financieramente y yo sabía que tenía que ver con la programación de mi familia entonces digo bueno yo acá tengo que cambiar la historia sí tengo que cambiar la historia entonces dije bueno a ver qué voy a hacer bueno listo empecé a trabajar mucho con la desvalorización empecé a tomar desafíos para salir de ese lugar bueno empecé pero qué pasa al principio uno se pone obsesivo con el dinero 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 no tengo dinero no tengo dinero no tengo dinero bueno entonces no iba a tener nunca dinero aprendí a decir no el dinero es un medio pero no es el objetivo o sea el objetivo cuál es y el objetivo es yo entregar entregarle al mundo lo más que pueda con lo que vine a hacer para qué para que después de ahí por añadidura me van a va a empezar a llegar el dinero pero ese desapego no es tan fácil o sea les aviso porque uno en el afán de querer salir de donde está es como que se pone el foco en el dinero y en realidad después termina pasando lo contrario entonces ahí entra mucho uno de los principios universales que es la ley de polaridad o sea no hay que irse de un extremo al otro o sea no hay que poner foco en lo que no quiero porque me termina pasando lo que no quiero por la ley de atracción entonces bueno hay que tener cuidado con esas cosas falta de satisfacción o sea vivir de la lucha muchas veces viene de la falta de satisfacción de no saber qué es lo que quiero cómo lo quiero y eso no es un problema al contrario eso es algo muy bueno porque desde ese lugar ustedes pueden empezar a decir bueno listo mi objetivo va a ser saber lo que quiero mi objetivo va a ser ver cuál es mi propósito y para eso hay que conocerse el estrés y la ansiedad tiene mucho que ver con vivir desde la lucha porque uno está en esa frecuencia la necesidad de validación externa tiene mucho que ver con la lucha porque estamos todo el tiempo haciendo cosas para que los demás vengan y digan che la verdad que lo que vos haces es espectacular y en realidad el que tiene que venir a decirse eso sos vos o sea no esperarlo de nadie o sea ahí es donde entra el camino de la aceptación y del reconocimiento la rutina agitada o sea el perfeccionismo y la falta de flexibilidad el perfeccionismo chico no existe o sea es muy importante yo esto lo viví porque yo era una persona muy o sea todo perfecto esto tiene que salir así correcto todo lo correcto bueno ahí entra mucho la herida y la injusticia yo tuve que trabajar mucho con esa herida que es no reconocieron mis méritos y que tiene mucho que ver con el perfeccionismo con el que bueno esto tiene que salir perfecto y en realidad no va a salir nunca perfecto si puede salir lo mejor que te puede salir para ese momento siempre es importante buscar la excelencia pero la excelencia no tiene que ver con la perfección entonces ahí muy importante que tengan en cuenta eso y vivir desde el fluid habla de una persona que se adapta listo me está sucediendo esto bueno qué voy a hacer para poder pasar esta situación o no hago resistencia tiene la mente abierta porque está más conectado con esa tensión plena se ve desde ese observador desde afuera che a ver se pone a observar che que estoy pensando que estoy sintiendo a ver cómo está pasando busca significado a lo que hace acepta las cosas tal y como son disfruta del proceso o sea vive desde esa autenticidad o sea se acepta a sí mismo listo yo en este momento me encuentro así bueno listo lo acepto ya no hago resistencia a lo que me pasa acepto esta situación satisfacción en el presente apertura a la novedad resiliencia son o sea es muy importante tener esa actitud de ser resiliente de bueno listo me pasa esto voy para adelante no me no lo niego o sea qué es lo que puedo hacer para pasarlo de la mejor manera posible sonreír a la vida y eso habla de la flexibilidad entonces hay 10 características claves sobre las que es muy importante que vos veas si te estás identificando convivir una vida luchando y una tiene que ver con la falta de misión y propósito entonces ponete a pensar si lo que vos estás haciendo tiene un propósito o sea no sé estoy haciendo almohadones bueno listo para vender cuál es el propósito de eso y bueno el propósito es porque yo quiero conseguir plata bueno no eso no es un propósito o sea cuál es en qué vas a ayudar a esa persona que te compre el almohadón y o sea un propósito puede ser yo estoy haciendo estos almohadones porque la verdad que yo me pongo feliz y contenta cuando la persona puede apoyar su cabeza en la almohada y siente ese confort ¿por qué? porque yo adentro le pongo tal y cual cosa para que la persona cuando se acueste no le sea duro no se contracture bueno o sea ¿en qué vas a ayudar a la otra persona? o sea ahí hay un propósito ahí hay una misión vivir en automático tiene mucho que ver con esto muchas veces vivir desde la lucha porque no estoy con esa conciencia de que si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer falta de conexión con vos la falta de conexión con uno mismo nos lleva muchas veces a vivir la vida como una lucha ¿por qué? porque hacemos obligado hacemos desde el deber ser o sea en vez de ser lo que nosotros verdaderamente queremos ser vivir en un personaje falta de logros personales y profesionales o sea cuando uno vive desde la lucha generalmente no hay cosas que no logra generalmente le pasan cosas una atrás de otra ¿por qué? porque se está haciendo está haciendo resistencia a la vida falta de motivación motivo todas las cosas que uno hace tienen que hacer tienen que tener un motivo justamente hay un reel que hice para hoy que habla de eso o sea cuando uno no se siente satisfecho cuando uno se siente infeliz cuando lo primero que tenés que preguntarte es cuál es el motivo de lo que yo estoy haciendo ¿por qué lo hago? y yo estoy haciendo esto por esto y yo estoy haciendo esto por esto yo estoy haciendo esto por esto por esto por esto por esto listo entonces eso es lo que te va a ayudar a que sea un motor yo no sé escribí los libros porque quiero ayudar a que la persona que lo lea se pueda conectar consigo misma y que pueda cambiar su vida o sea una de las razones fue por las que escribí la trilogía fue eso bueno hay un montón de por qué entonces hay que ponerse a escribir ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué? falta de pasión por lo que haces eso cuando uno no hace desde la pasión se resiste a la vida o sea lo veo como una lucha porque hace cosas que no quiere hacer desde la obligación deseo apagado esto chicos es muy importante o sea el deseo tiene que estar siempre encendido ese fuego esa chispa tiene que estar o sea yo ahora en diciembre me puse un desafío de ir a un retiro en Bariloche en un lugar de Argentina muy hermoso en el sur está a 1200 kilómetros de mi casa y para mí eso es un gran desafío monetario entonces por eso me dije bueno listo lo voy a hacer me voy a dar placer porque yo soy una persona que no me doy muchos placeres así digo bueno voy a destinar este dinero al placer no entonces digo bueno es momento de que lo haga porque la verdad que todo lo que lo hago hago un montón de cosas entonces es importante que me haga ese regalo y para mí eso es un desafío y no solamente me puse desafío sino que me puse otro desafío muchísimo mayor en mayo ir a verlo a uno de mis mentores la IN a España entonces y no solamente me puse desafío sino que también me puse otro en octubre hacer mi segunda gran obra entonces yo estoy muy entusiasmada por esas tres cosas pero ¿por qué? porque yo tengo un deseo ardiente tengo algo en mi corazón que me impulsa todos los días a poder lograr esas tres cosas entonces eso es muy importante y si se identifican con la mente esto también tiene mucho que ver con esa lucha porque la mente todo el tiempo te va a venir a decir no ahora no es el momento no lo hagas no y si te pasa esto no, no, no mejor quédate quieta o quieto no, no, no vayas no vayas por eso uy, pero ¿estás seguro? y mirá si das este paso y te va a pasar esto ah, ¿viste que porque te pasó esto no era? en la mente va a venir todo el tiempo decirte eso lo importante es que vos no la escuches porque vos no sos tu mente entonces una de las cosas que explica Ed Cartol en el poder de la hora es desidentifícate de tu mente ¿por qué? porque vos no sos tu mente o sea entonces cuando uno aprende a no escuchar esa mente y a seguir su corazón y sus anhelos el alma ahí es donde la vida empieza a cambiar ¿por qué? porque te animás te animás a dar un paso te animás a ser valiente te animás a hacer cosas que no hiciste nunca te animás a los desafíos y es que chico si no nos desafiamos no crecemos entonces ¿qué viene a dejarte este mensaje? cuando permitimos que la vida fluya estamos abiertos a experiencias más plenas y satisfactorias significa estar en armonía con uno mismo disfrutar de los momentos presentes y aceptar que no siempre es necesario competir o forzar situaciones a veces permitirse simplemente ser y apreciar lo que tenemos en el presente puede ser lo que más nos ayude a conectar el estado de flujo eso implica una perfecta sincronización entre las habilidades de una persona y el desafío que enfrenta entonces es una sensación de estar en el momento y de perder la noción del tiempo mientras se está inverso en la tarea o actividad en cuestión cuando uno fluye tiene esa sensación de que che pará ¿cuánto hace que estoy acá tres horas? no, no parece que hace dos minutos que estoy ¿por qué? porque te dejaste llevar y por eso es tan importante dejarse llevar por eso es tan importante que ustedes puedan detectar esos momentos ¿en qué lugar fluyo? fluyo cuando leo bueno ahí estás siendo vos fluyo cuando estoy caminando en el césped descalzo bueno ahí estás conectando con tu corazón por eso es tan pero tan importante que ustedes se permitan fluir cuando viene la mente y le haces caso a la mente pisás el palito y por ahí no es entonces tienen que detectar los momentos en donde ustedes se dejan llevar que es ese ajá que muchas veces aparece con una frase muchas veces aparece con escuchar a alguien muchas veces cuando ese ajá aparece ustedes tienen que seguir por ese camino la mente va a venir a decir no 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 es por acá no ni se te ocurra hacer eso no le hagan caso si vivo la vida desde la lucha obtendré quejas y eso es una vibración súper baja voy a vivir desde la víctima todo me pasa a mí actuará desde el ego te sentirás mal luego de hacer cualquier cosa que te viene a contar la mente si le haces caso después te vas a sentir mal segurísimo hacer resistencia a situaciones o sea te negás a aprender porque las situaciones que no pasan son para que aprendamos imagínense si yo me hubiese resistido a la estafa todavía estaría ahí en esa situación si yo me hubiese resistido a la persona que contraté y que hizo cualquier cosa en la primera maqueta yo que hice resolví bueno listo no no sigas voy a contratar a otra persona resolví contraté a otra persona escúchame qué está pasando me dijiste que ibas a hacer esto y no no me lo estás no estás cumpliendo la fecha qué pasa a partir de eso aprendí dije bueno la próxima vez hago un contrato la próxima vez o sea bueno tomé otras otras actitudes tomé otros comportamientos y eso a mí me ayudó a crecer no me resistía eso no dije ay qué mala persona esta que me dice esto y no lo cumple ah mirá qué mala suerte que tengo yo que justo esta persona viene a mí no 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 me resistía eso dije chan a ver bueno acá hiciste algo mal contrataste a alguien confiaste en esta persona bueno listo a ver qué vas a hacer la próxima vez cómo cómo vas a contratar a alguien qué podés hacer para que no te vuelva a pasar lo mismo o sea no me resistía eso comportamiento es impulsivo eso no genera bronca ir a enojo o sea por eso es muy importante no tomar decisiones desde las emociones porque de repente te da bronca que te pasó algo bueno listo no este no es el lugar y toma una decisión desde la emoción no no hay que tomar decisión desde la emoción la decisión tiene que venir de lo calculador y lo frío y tiene que venir de la razón no de la emoción te comparás o sea uno muchas veces quiere brillar en la estrella ajena no en su propia estrella y bueno vienen los bloqueos de logros y por eso hay un estancamiento personal y profesional entonces si te dejas fluir y vivir desde ahí los obstáculos lo vas a ver como grandes aprendizajes vas a aceptar porque te enseñan van a llegar situaciones y eso lo vas a vivir como grandes oportunidades te vas a ser responsable porque vos entendés que vos sos la causa de un efecto entonces si te pasa algo decir che bueno esto fue creado por mí me hago responsable aceptar lo que te suceda haces rendición eso es lo que explica Ed Cartoon en el poder de la hora que importante que es el acto de rendición tomás decisiones desde la razón o sea actúas fríamente o sea eso es lo que expliqué recién buscas cómo poder contribuir al otro porque ese motor te impulsa todos los días a seguir adelante te dan más ganas cuando ayudamos es una sensación hermosa porque estamos dando al otro claridad y dirección porque le encontrás sentido y visión a tu vida o sea tenés esa visión de hacia dónde te estás dirigiendo porque te dejas llevar por lo que tu alma te está indicando sacás conclusiones y corregís o sea esto yo lo enseño en todas mis mentorías bueno a ver te paso esto listo saca una conclusión ¿por qué te está correspondiendo esto? ¿qué hay ahí que tenés que aprender para que no vuelva a pasar? Seguridad y confianza porque haces lo que amas con el corazón por eso está muy importante dejarte llevar fluir ¿para qué dejarte fluir en la vida? para experimentar mayor sensación de felicidad para vivir más presente para tener una mejor salud mental para tener mayor productividad para aumentar tu creatividad para tener sentido de logro para tener mayor motivación para sentir que el tiempo se detiene porque cuando uno se deja llevar che pará ya son las 8 de la noche ay no mirá se pasó rapidísimo el día bueno ahí eso es un ahí hay una clave o sea de que estás es por ahí para mejorar las relaciones interpersonales para tener mayor aprecio por la vida bueno esto es lo más importante para mejorar tu diálogo interno para tener mayor autoestima para estar en conexión con vos para vivir la vida en paz para estar dispuesto a evolucionar y crecer para tomar decisiones importantes estar dispuesto a evolucionar y crecer chicos es lo más importante porque el propósito del ser humano es ese o sea si no estás creciendo y no estás evolucionando te estás entancando y si te estás entancando o sea no estás haciendo lo que viniste a hacer porque todos los seres humanos vinimos a evolucionar y fíjense que importante esto porque los que estuvieron en pandemia y resistieron a eso que pasó que bueno fue creado bueno yo tengo una forma de pensar con respecto a eso entonces voy a hablar desde mi lugar respetando obviamente lo que cada uno piense pero las personas que se resistieron a ese a ese momento mucha gente se murió por eso porque no se permitió evolucionar entonces bueno ahí hay un gran mensaje para para disfrutar de lo que haces para tener sentido de plenitud para soltar lo que no te gusta y hace feliz para dejar ir lo que no deseas para tu vida ¿qué hacer? bueno acá esto es muy importante encontrar tu pasión identificar identifica actividades o sea empezá a ver cuál es tu pasión ahí Anabel no sé cuál es mi pasión bueno listo no importa que no lo sepas entonces que tu propósito que tu objetivo sea yo quiero saber qué es lo que me apasiona bueno listo entonces si vos cada día conectás con vos leyendo un libro mirando un video bueno cada vez vas a expandir más la conciencia y te van a ir apareciendo te van a ir apareciendo esa pasión bueno hay que tener hay que ser paciente no viene de un día para el otro practica la atención plena o sea si no saben lo que es la atención plena busquen en internet en google qué es atención plena o pongan atención plena les va a salir interiorícense y practiquen eso desarrollá tus habilidades o sea dedica tiempo a mejorar no sé voy a decir me sale muy fácil esto bueno listo amplificarlo porque eso te puede redireccionar a tu pasión eliminar las distracciones o sea apagar las notificaciones no mires el televisor eso es muy importante no escuchas las noticias conectate con personas que te ayuden a nutrirte o sea juntate con gente que vaya para donde vos querés ir o sea si vos estás expandiendo tu conciencia no podés juntarte con gente que no lo esté haciendo porque ahí no hay coherencia sé consciente de lo que te cuesta o sea es muy importante que vos evites ese exceso de de pensamiento porque el exceso del pensamiento te lleva a la inconsciencia entonces si querés conectar y sé con la conciencia bueno es muy importante que empieces a hacer cosas diferentes aprende a disfrutar del proceso o sea siendo consciente de eso che bueno me pasa esto bueno listo es parte del camino o sea es parte del camino que elegí no me quejo ya digo bueno me pasa esto listo ya estaré mejor ya lo importante es que uno lo acepte practicar la autenticidad esto es muy importante actividades que que se alineen con tus valores si mi valor es la honestidad bueno yo no puedo mentir o sea si no dónde está la coherencia si mi valor es ser fiel a mí bueno yo no puedo hacer algo que no quiero hacer o entonces no soy coherente o sea entonces hagan una lista de valores cuál es mi valor mi valor es la coherencia mi valor es la honestidad mi valor es el compromiso bueno listo si mi valor es el compromiso entonces si voy si me anoto en algo me comprometo porque si no me estoy faltando a mí y faltarse a uno mismo es el dolor más grande de una persona y reflexiona sobre tus experiencias para corregir yo voy a ver bueno tuve esta experiencia no me gustó mucho bueno qué pasó acá por qué no me gustó qué pasó acá o sea porque si me pasó esto yo soy totalmente responsable de esto que me pasó es como cuando a mí me pasó lo de la estafa yo dije Anabel qué te vine a mostrar esto en qué te estás estafando vos en tu vida ahí en algo que te estás estafando porque por algo atraes una estafa y ahí tuve que empezar a escarbar bueno a ver en qué me estoy estafando y te tenés que poner a pensar no te va a venir a la primera bueno tenés que seguir pensando y tenés que seguir pensando porque puede ser algo muy minúsculo o sea no necesitar no necesariamente tiene que ser algo ah me estoy re estafando en esto no puede ser algo muy minúsculo bueno busca porque el que busca siempre encuentra y corregí listo acá tengo que cambiar el comportamiento acá tengo que cambiar la actitud acá tengo que cambiar el pensamiento porque esto atrajo eso entonces qué pensamiento diferente voy a tener qué actitud diferente voy a tener qué comportamiento diferente voy a tener para qué y para que no me vuelva a pasar porque si me vuelve a pasar no aprendí y si me vuelve a pasar yo lo estoy eligiendo entonces ahí eso es muy pero muy importante y bueno y esto era todo lo que le quería compartir hoy para mí este tema es muy importante porque yo estuve resistiendo mucho a situaciones que me pasaban en mi vida durante muchos años 36 años de mi vida estuve viviendo desde ese lugar desde esa lucha desde esa resistencia de que me pasaba algo y bueno y dale y seguía para adelante y bueno y dale y dale pero no me ponía a pensar no me ponía a ver qué era lo que me mostraba porque no estaba conectada no estaba conectada con con mi alma no estaba conectada con mi esencia entonces dicho esto me parece muy importante ahora si alguien tiene una pregunta este es el momento si alguien tiene algo que quiera compartir que diga che Anabel vos sabés que a mí me pasó esto pero no logro ver a ver qué mensaje me puede estar dando bueno lo que quieran compartir que tenga que ver con este tema no es cierto porque no nos salgamos del tema el tema de hoy tiene que ver con esa lucha con eso que yo me estoy resistiendo a situaciones que veo que me pasan una vez dos veces tres veces en diferentes cosas pero que más o menos están alineadas o sea hay alguien que quiere compartir algo hay alguien que tiene alguna pregunta si alguien tiene alguna pregunta habilite su micro y hace la pregunta o si alguien quiere compartir algo también es válido porque puede ayudar eso también a ver voy a leer si alguien escribió algo en vez de por qué hago algo que nos lleva al pasado podría ser para qué que nos lleva hacia adelante Nadia bueno yo cuando hablo del por qué no estoy hablando yo hablo del por qué desde el lugar el motivo poner un motivo importante de por qué yo voy a hacer esto desde ese lugar hablaba el por qué no hablaba del por qué desde el lugar el me pasó esto che por qué me está pasando esto por qué a mí me no 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 lo hablo desde ese lugar lo hablo desde el lugar cuando uno le pasa algo si es importante preguntarse che para qué me está pasando esto que me viene a mostrar ahí sí va esa pregunta y está muy bien pero cuando yo digo el motivo es lo que a vos te va a impulsar y que es importante que uno tenga claro los motivos por qué yo estoy haciendo esto por qué leo este libro por qué me anoto en este curso por qué voy a hacer esta mentoría por qué la vengo a escuchar a Anabel porque cuáles son mis motivos o sea y el motivo es muy importante tenerlo claro porque eso es lo que nos ayuda a crecer desde ese lugar hablaba del por qué Nadia así que bueno muy bien y gracias por compartir porque bueno tiene que ver esto de tener el para qué sí es muy importante y habla de otra cosa Antonia muchas gracias Anabel hermoso bueno nadie tiene ninguna pregunta hola yo te consulto Anabel ¿puede ser? sí Antonia bueno yo resueno mucho así con lo que vos contabas y demás y siento que en una primera infancia o sea desde que yo era muy chica yo tenía muy muy claro ciertas cuestiones que después se fueron como que perdiendo y quería saber qué perspectiva tenías vos de de la infancia y los sentidos digamos si tenías alguna perspectiva o por qué es todo tan claro cuando uno es tan chiquito y después como que parece que entre la adolescencia y la primera juventud como que se va disipando todo eso digamos bien gracias Antonia por la pregunta me encanta me hace pensar mira es muy sencilla la respuesta el tema los primeros siete años de nuestra vida nosotros estamos conectados con nuestra alma a partir de los siete años nos invaden las creencias las creencias vienen de lo que nosotros vimos escuchamos y vivenciamos con papá y mamá entonces los adultos son los que empiezan a truncar todos nuestros deseos del alma es más que obvio que no lo hacen a propósito lo hacen a nivel inconsciente porque es lo que hicieron sus padres con ellos eso habla de nuestra historia sociocultural eso habla de dependiendo del país en el que se encuentren e incide mucho esto de lo que hacían nuestros abuelos con nuestros padres lo que hacían nuestros bisabuelos con nuestros abuelos lo que hacían nuestros tartarabuelos con nuestros bisabuelos y así hasta una cuarta generación entonces eso está muy implícito impuesto en nuestra memoria celular entonces por eso muchas veces nos vemos copiando o haciendo lo mismo que hacía mamá papá o diciendo lo mismo la misma palabra de tanto escucharla nosotros se nos gestaron en nosotros esas creencias entonces dejaste de creer en lo que vos tenías y pasaste a creer en lo que creían los demás por el hecho de repetidas veces escucharlo vivenciarlo experimentarlo entonces bueno ahí es donde entra donde entran las creencias que nos limitan entonces ahí es donde hay que hacer ese trabajo profundo de reprogramación en realidad bueno profundo no es tan profundo una creencia se puede ir de un momento a otro es una decisión decir listo yo en esto no creo porque quiero creer en esto y después tenés que hacer ejercicios o tenés que vivir todo tu día conectada con esa creencia que vos querés implantar en tu día o sea es sacarse etiquetas y ponerse nuevas etiquetas y eso uno no tiene que estar anclado al pasado lo tenés que ver listo me doy cuenta de que pero lo tenés que reconocer no hay otra o sea tenés que sentarte y decir a ver pará si yo cuando era chiquita quería esto y después terminé haciendo esto bueno a ver por qué hice eso y porque mi mamá me decía esto porque mi papá me decía esto porque veía que mi mamá hacía eso y yo copiaba bueno y lo que tenés que hacer es reconocer ver listo esto viene de mi mamá esto viene de mi papá esto viene de mi familia yo esto no quiero entonces bueno por eso son tan importantes los actos simbólicos escribir una carta decirle a tu cerebro mira esto ya no tiene nada que ver conmigo a partir de hoy yo quiero esto 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 y listo y a partir de desde el momento en el que lo decretás y lo decís empezar a vivir tu vida o sea mirar para adelante y decir che bueno a ver qué quiero yo yo quiero esto esto y poner el foco en lo que querés y trabajar todos los días para lo que vos querés el pasado se tiene que reconocer y se tiene que aceptar y se tiene que honrar bueno listo y mirá para adelante no tiene mucho sentido yo trabajé muchos años de terapeuta y me di cuenta de eso de que la gente está muy anclada no lo que pasa que cuando yo era chiquita bueno listo está bien reconocelo aceptalo hace un ejercicio pero no te quedes anclada toda la vida a que por qué mi familia mi familia no bueno listo tu familia reconocé las etiquetas que querés dejar que malas y que nazcan las nuevas etiquetas y pegatela en todas partes de tu casa las creencias que vos querés tener y trabajá con eso y trabajá todos los días con eso y es un ejercicio diario continuo todos los días teniendo ese deseo de lo que yo quiero y ahí es cuando uno se hace cargo y responsable de su vida porque no tenés más 5 años no tenés más 4 años no tenés más 7 no tenés más 8 hoy tenés 20 30 40 50 60 70 80 90 la edad que tengas bueno empezá empezá punto ya está no hay más que eso entonces bueno ahí es lo que te puedo compartir Antonia en mi canal de YouTube tenés un video donde explico la herida de la infancia si no leíste nunca o viste nunca eso anda mi canal de YouTube Nabel Valentini fíjate hay un montón de videos hay uno donde explico toda la herida y después hay un video de cada herida para que puedas hacer un ejercicio dependiendo con la herida que vos te sientas identificada pero bueno hace eso y ya está o sea y listo y es mirar para adelante o sea hoy la vida tiene que ver con con la adulta esa emocional que es importante que uno sea y que se haga cargo irresponsable che mi vida ahora depende de mí o sea no tiene que ver nada mamá no tiene nada que ver papá no tiene nada que ver nadie o sea me hago cargo de que lo que estoy sintiendo hoy tiene que ver conmigo o sea y bueno y eso es lo más importante que el primer paso es salirse de la víctima y el primer paso es reconocer y aceptar y salir de la negación ese es el primer paso cuando uno da ese primer paso listo a partir de eso es que yo puedo empezar a cambiar mi vida y bueno y ser consciente que es un camino o sea no hay nada más lindo que recorrer el camino o sea díganme si ustedes no subieron en una montaña que lo más lindo y divertido fue todo el camino porque le pasaron un montón de cosas que después cuando llegaron a la cima dice ¿te acordás que este recién te acabás de caer ahí? ¡uy sí! mirá mirá lo que me pasó ¿te acordás de que no podías traer la mochila y yo te tuve que ayudar ¿y te acordás qué? y te acordás y te acordás y te acordás y eso es lo más lindo acordarse de todo lo que uno vivió y cuando llega a la cima decís ¡ay no lo puedo creer! pero en realidad lo que más disfrutaste fue el recorrido porque cuando llegás ahí es como que ¡ah bueno sí! como que sí llegaste pero lo más satisfactorio es recorrer el camino o sea lo más satisfactorio es todas las cosas que tuviste que hacer para poder llegar a ese lugar para poder pagar un viaje para poder pagar una mentoría para poder o sea cualquier cosa que vos te pusiste como meta o sea lo que vos te va a acordar es todas las cosas que vos tuviste que hacer para que eso se concretara bueno y eso es lo más lindo o sea por eso es tan importante son los desafíos o sea ¡che! no me puedo comprar hoy esto bueno listo yo esto me lo voy a comprar ¿qué voy a hacer? bueno no sé me pongo a vender esto me pongo a vender lo otro le pregunto a una amiga bueno ¿y qué pasa? y después cuando lo tenés vos te acordás de todo lo que tuviste que hacer y todo lo que vos hiciste hizo que vos te conviertas en otra persona o sea por eso los desafíos son tan importantes yo tengo una mentoría de mentalidad de alto rendimiento donde trabajamos con las habilidades y demás y bueno y ahí es donde se ven los pingos porque tienen que hacer un reto cada 15 días y ¡uy! las resistencias que vienen el otro día hice un live con Jessica donde ella contó la resistencia lo que le pasó al principio y bueno y eso es parte por eso es tan importante así que bueno Antonia espero que haberte contestado y que te pueda servir lo que te compartí bueno a todos ¿no? ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿algo que quiera compartir alguien que le haya pasado que tenga que ver con este tema? si nadie tiene nada bueno chicos ya terminamos por hoy y bueno espero que tengan un día espectacular y bueno nos vemos en la próxima clase a trabajar mucho con este tema que es muy importante déjense llevar dejen fluir y bueno esto queda grabado si lo quieren volver a ver y si no los otros videos están en mi canal de YouTube de las clases anteriores para los que hayan ingresado ahora y bueno animarlos a que sigan adelante que se dejen llevar que no pasa nada si le pasan cosas que lo vivan con una con alegría que lo vivan con amor que se conecten con lo grandioso que es la vida y bueno nos vemos en la próxima clase les mando un beso a todos y que tengan hermoso y espectacular sábado y muy bendecido gracias un besito chau chau chau